El candidato a la presidencia municipal por parte de la coalición 5 de mayo, Enrique Agüera, en rueda de prensa, afirmó guerra sucia en su contra, por esta razón dio a conocer la existencia de documentos por parte de la PGR del sexenio panista, que lo exonera de cualquier acusación. Quiere decir que si la autoridad ya señaló, y conste subrayo, la autoridad del gobierno federal pasado, señaló que Enrique Agüera tiene junto con su familia una forma honesta de vivir, Enrique Agüera no tiene por qué seguir respondiendo a las difamaciones y a las mentiras. Me remitiré todo este tiempo, en las escasas semanas que quedan, a lo que las ciudadanas y ciudadanos quieren, quieren respuestas. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.